Pecosa de cachetes gordos, pecosos, recuerdo tu salsa para tus comidas y sándwiches. Ketchup y mayonesa, lo preparabas con mucho placer. Ay, mi pecosa, fue un pop y love, pero chéverísimo. Caminábamos agarrados de manos, enamorados de uno al otro. Tu pelo castaño claro, tus ojos verdes, radiaban los sitios que íbamos. Tu sonrisa exhibían tus dientes, grandes pero hermosos. Mi pecosa, te encantaba la gasolina. Con miedo, pero bajabas las ventanas y el aire corría por tu piel. Y tú, con tu sonrisa, vivías el momento. Éramos libres como el viento. Me fascinaba tu sonrisa. Un placer haber vivido en carne propia. Pop y love, con voz, mi bella pecosa. Nunca te olvides de este servidor. Todavía tengo tu aroma en mi mente y en mi corazón.